tu propia felicidad, haciendo cosas que te diviertan y alegren diariamente. Un día sin felicidad es un día que pierdes. Teniendo buen ánimo, la enfermedad se curará, pero teniendo un espíritu alegre, la enfermedad se curará más rápido o nunca se acercará. Con buen carácter, adecuado ejercicio, alimentos sanos y un consumo razonable de vitaminas y minerales, tendrás vida saludable y placentera. Pero sobre todo, aprende a apreciar la bondad en todo, en la familia y amigos, pues ellos te harán sentir joven, reviviendo los buenos momentos y los pasajes interesantes de tu vida. Dicen que, en la vida quien pierde el techo, gana las estrellas y así es. El tiempo y las oportunidades son como el agua de un río, que nunca podrás tocarla dos veces, porque ya pasó y nunca pasará de nuevo. Aprovecha cada minuto de tu vida y no rechaces las oportunidades de conocer el mundo y disfrutar las cosas buenas de la vida, pues es posible que nunca se te vuelvan a presentar.